Más deseado de Nube Más deseado de Nube Más deseado de Nube No de Nube Hace tiempo que mi mujer Su ser que se llama No de Nube 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 Yo quiero hablar de mi amor Pero ella me gusta que se va Parece que me va a llorar y luego luches sin hablar Hace tiempo he soñado con ella Solo se que se llama No de Nube Hace tiempo que mi mujer Solo se que se llama No de Nube 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 El silencio yo grito ¡Noelia! Novena Novena